No estaba grabando señores la cámara, 10 minutos dando cotorre y mostrando vaina, pero na, es así, vamos a hacer el video, bueno mi gente, chévere y bacano, bacano y chévere, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre nos brindan de toda parte del mundo, por favor suscríbanse ya, activen la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que nosotros colgamos un video a esta hermosa comunidad, lo cual mi gente, estamos casi llegando a los 200 mil suscriptores, recuerda suscribirte si no estás suscrito y si tú estás suscrito, comparte el contenido en Facebook, en Instagram, en Telegram, en WhatsApp y en todos lados y dile a la gente tuya para que se suscriba, que cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores, vengo con una sorpresa para cada uno de ustedes, apóyenme ahí, que bastante contento, nosotros le damos diario a ustedes, lo cual mi gente, en el movimiento han pasado un sinnúmero de cosas en estos últimos días, que uno se queda sorprendido con lo que está pasando en la música urbana señores, hay un tremendo caos en RD con la música urbana, muchos artistas en un tú me dices yo te digo, otros que yo soy el mejor, otros que tú te me doblar y así sucesivamente, resulta de que leo señores, hace un día o dos días, filtró a terror, no lo filtró, subió una vaina en su cuenta de Instagram, dándole un adelanto a sus fanáticos de lo nuevo que viene de Rochi RD para la calle señores, un nuevo material discográfico de Rochi, yo analicé muy bien parte de este tema y Rochi se la dejó caer a la gente traicionera, a todo el que traidor se la dejó caer en este tema, en un preview que subió Leo de 30 segundos en su cuenta de Instagram, yo analizándolo yo dije wow, pero si es de traición que habla la canción, este se la dejó caer a Honguito, porque Honguito se le viró de la noche a la mañana, sin decirle nada a él, que se iba a virar ni nada, simplemente se viró y ya, y la canción habla de traición y un sinnúmero de cosas, me llamó bastante la atención y dije mmm, cuidado si el loco se la dejó caer guillado a Honguito y la gente no se la llevan, porque Leo de una vez agarró fun y filtró la vaina terror, para que los fanáticos escuchen lo nuevo que viene de Rochi para la calle, felicidades a Leo que filtró ese terror un pedacito, ahí vamos a escuchar señores, vamos a escuchar, vamos a escuchar, Otros están choteando, están vendiendo sacos de gente, ahí pudieron ver como él entró automáticamente agresivo señores, y esta pista de Leo, una vez entrando así chum, chum, se nota lo duro que está esta pista, la calle está caliente, hay un tro de gente choteando en la calle, se la dejó caer a los tigres choteadores, que sueltan la sopa fácil de una vez, y venden a cualquiera señores, ahí creo que se la dejó caer a Honguito, la calle está caliente, hay un tro de gente choteando en la calle, decir, estaba aquí, te fuiste para allá, a chotear, y a decir todo lo mío, nada, sigamos escuchando. No se puede confiar, hay que depurar, hay que depurar los componentes, es decir, yo no confío en nadie, con eso que me hizo Honguito, ya yo estoy que a todo el mundo yo lo depuro, porque él se fue de aquí, está bien que le dieron un par de golpes, va a meterle a Mito ahí, explicándole a Heavy lo que quiso dejar Rochi dicho aquí, pero se me viró, yo lo hice y se me viró, se fue para lo ando contrario, se la dejó caer mi punto de vista Honguito ahí, sigamos escuchando. No me haga mediante, hace tiempo que eso lo viví, gente que crecien conmigo, y por la adema, con ello dividí. Ay, si hablas en contra de lo mío, hablamos ahora que despegué, es decir, tú no me puedes venir a mí, montándome puya y hablándome de los panas míos, que yo no me voy a quedar con esa, yo me voy a mover automáticamente, porque tú me estás hablando a mí, de gente que son mía, que son mi hermano de verdad. Sigamos escuchando, señores. Bueno, bueno, yo creo que estamos en lo correcto, señores, que Rochi se la dejó caer a Honguito ahí. Yo vengo del lugar donde los socios son pesetas. Que él quiso dejar dicho con, no, no le voy a responder eso, hay que él quiso dejar el dicho con eso. Yo vengo del lugar de donde los socios son pesetas. Los tigres de verdad, y los que conocen el movimiento, comenten ahí debajo, a ver si ustedes saben, y se los voy a repetir. Vamos a repetírselo un poquito. Ay, 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 sigamos. Nosotros estamos aquí, pero capeamos para allá afuera. Ya ustedes saben que lo que es. ¿Qué opinan acerca de este Dembow que viene para la calle de Rochi Redé? Para mí, Rochi se la dejó caer a Honguito en este tema que viene para la calle. Se la dejó caer porque habló bastante de la traición. Nada más con eso que él dijo de donde los socios son pesetas. Se la quiso dejar caer a Honguito, señores. Y el que sabe de la música y analiza este audio bien, sabe que estoy en lo correcto. Que es así que este se la dejó caer a Honguito de muy mala manera. Normal, es decir, te viraste, te fuiste para el bando contrario porque te brindan un par de pesos. Me traicionaste y me choteaste. Y hablaste de mí porque automáticamente Honguito se fue a Bondealofoque, soltó la sopa de lo que Rochi hace, de esto y lo otro. Y lo dijo todo, señores. Porque si se fijan, hay un sinnúmero de cosas que no han salido a la luz de Rochi. Pero Honguito fue y se la dijo a Santiago. Le dijo, mire, el hombre hace esto, el hombre hace esto y lo otro. Por eso Rochi dice, hay un tro de gente que están choteando en la calle. Nada, mi gente, suscríbanse a nuestro canal. Deme el punto de vista ahí debajo. Le tirará también Rochi en esta canción a el alfa. Le tirará Rochi a el alfa en esta canción, señores. Porque prácticamente, según lo que tuvimos escuchando, esto es un pedacito. Nadie sabe si esta canción donde Rochi quema a Honguito, agarra y le monta otro rapeo. Y quema el alfa también y se la deja caer. Ya que el alfa en el día de ayer se la dejó caer a este. Lo llamó pripero. Dice que este fuma, que huele, que si o que hay un sinnúmero de vaina. Que le dio duro. Que yo creo, mi punto de vista, que Rochi no debería de quedarse así. Rochi debería de agarrar a Fun y quemar. Lo que yo sé es que él lo va a quemar. Cuando viene a ver, lo hace en esta misma canción. Y lo quema aquí mismo el alfa. Y ya que vi que Tali viene ahí en el país. Cuando viene a ver esta canción, que este tiene donde leo. Viene con varios artistas más del movimiento paralelo. Que le van a tirar a el alfa, el jefe, directamente. Ya que este ahí, en esos 30 segundos que nosotros escuchamos. Se la dejó caer de muy mala manera a Honguito. Y la parte que más me llamó la atención, que yo lo dije. Fue, yo vengo de la vuelta de donde los socios son pesetas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y déjenme saber ahí debajo qué opinan acerca de esto. Que viene para la calle de Rochi RD. Donde quemó a un ex integrante que pertenecía a lo que es la alcaldía. El movimiento paralelo. Y era fiel y era leal a Rochi RD. Pero ustedes supieron. Adiós, adiós. Goodbye. See you later. Lo demás es historia y no tengo que explicárselo. Vamos allá.